Chiquita bonita Y al estar celoso Te ha significado Que yo a ti te quiero Y que yo te amo Por eso mi vida En esta canción Te digo chiquita Que quisiera yo Quisiera ser cama Y él me te acostara Mis brazos tendría Pa' que te tapara Y en vez de tu almohada A mí me abrazara Y al estar celoso Te ha significado Que yo a ti te quiero Y que yo te amo Por eso mi vida En esta canción Te digo chiquita Que quisiera yo Quisiera ser cama Y él me te acostara Mis brazos tendría Pa' que te tapara Y en vez de tu almohada A mí me abrazara Música Música ¡Gracias!